La presentación de la novena ruta de la etapa de Linares que, como sabéis, intentamos todos los años que sea lo más innovadora posible. Están con nosotros y ahora tomarán la palabra la concejala de turismo del Ayuntamiento de Linares, Mabel Selfa, y está Enrique Mendoza como secretario de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares. Os voy a explicar en qué consiste la ruta de la etapa de Linares este año, la novena. Bueno, llevamos muchísimos años, yo creo que nueve años ya son bastantes, que hemos tratado de ser cada día, cada edición, más innovadores, conseguir aportar algo nuevo. Y nos hemos encontrado que año tras año, todo lo que hacemos, debemos de hacerlo bastante bien, porque a continuación hay muchísimas otras ciudades que nos copian la idea, lo cual nos enorgullece muchísimo. Este año hemos dicho, vamos a dar un salto más de calidad, vamos a hacer una ruta muchísimo más innovadora. Lo primero que hemos dicho, queríamos que fuera una ruta de la etapa saludable, hemos exigido a todos los participantes que el aceite de oliva virgen extra fuera ingrediente principal de sus tapas, y lo hemos conseguido. Y lo segundo, hemos conseguido que nuestra ruta de la etapa sea este año, o que este año se expanda a través de redes sociales. Vamos a hacer una ruta que sobre todo se va a utilizar a través del móvil, los ruteros clásicos no es que hayan desaparecido, pero sobre todo queremos impulsar el rutero a través de móvil. Para todos los móviles, para casi todos los móviles que tengan Android o que tengan el IOS de iPhone, va a ser posible tener el rutero en el aparato y a partir de ahí visitar todos los establecimientos. Yo tengo una presentación hecha para enseñaros cómo va a funcionar, pero lo que me encantaría es que os descargarais todos ahora mismo en el móvil el rutero, que sería lo más fácil. La app que nos permite conseguir ir por la ciudad e ir viendo los establecimientos que participan, y así me será mucho más fácil explicaros cómo va a funcionar. Para ello, lo único que tenéis que hacer es entrar en vuestra tienda, en vuestra app store o en vuestra tienda Google y descargaros ruta de la etapa de Linares. Exactamente igual. Esta será la portada, ruta de la etapa de Linares, yo la tengo aquí en mi móvil. Por ahí a alguien le he dejado mi iPad también para que lo vea, descargarola y creo que así podremos seguir muchísimo mejor la aplicación. De todas maneras, es muy sencilla, muy sencilla de utilizar. Luego, empezaré con los agradecimientos a todos aquellos que han colaborado en la realización de la app, en los regalos que aportan, etc. Pero lo primero que quiero es que veáis cómo va a funcionar el rutero. Y vuelvo a insistir, van a seguir habiendo ruteros tradicionales, pero queremos que sobre todo se utilice el rutero a través del móvil. No lo ha hecho todavía nadie así, nadie. Hemos mirado por todo sitio. Nadie ha planteado una ruta como esta, en la que vamos a poder hacer un seguimiento por todos los establecimientos participantes, vamos a poder visitarlos, vamos a poder probar la tapa concurso y vamos a poder sellar el rutero a través del móvil. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenéis la pantalla principal con cuatro botones. El botón de las bases, el botón de los bares participantes, el botón con el mapa donde están situados todos los establecimientos y el botón con el ranking de la votación popular, que va a poder realizarse a través del móvil. Aquí tenéis las bases, lo de todos los años. Hay 28 establecimientos participantes, el rutero tiene que estar sellado con 22 de esos establecimientos participantes. Y todo aquel que rellene su rutero, pues pasará por las oficinas de asil o de la cámara y recibirá su regalo. Que, como sabéis, vuelvo a decir, ah, después os diré a todos, todos los que han participado, recibirá un pack de cervezas Cruz Campo, especial Navidad, como todos los años, recibirá un pack de Coca-Cola o recibirá un pack de bodegas Alcanta. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, luego habrá un sorteo entre todos los que hayan rellenado el rutero. El botón bares nos va a enseñar todos los bares participantes. Y, como la mayor parte de los móviles tienen geolocalizador, nos saldrá el bar más cercano a nuestra posición en el mapa. Es decir, que el primero que aparecerá no están por orden alfabético, ni por orden de haberse apuntado ni nada por el estilo. Están por orden de según nuestra posición en la ciudad. Si estamos en la Plaza San Francisco, pues nos aparecerá el más cercano a la Plaza San Francisco. Si estamos en el Paseo de Linarejo, pues nos aparecerá el primero, el más cercano al Paseo de Linarejo. Y así sucesivamente, donde estemos, ese va a ser el orden. El orden por cercanía. O irá poniendo al lado, además, dónde están, a qué distancia, y si pincháis en el establecimiento, os saldrá cuál es la tapa concurso y un mapa que os permite llegar hasta ese establecimiento. ¿Vale? Está la pantalla de detalle en la que se ve cuál es la tapa, en qué consiste el nombre que le han puesto, en qué consiste, cuáles son los ingredientes, etc. Y donde vais a poder votar. Veis aquí abajo que vienen cinco puntos. Cada tapa podrá tener un voto de un máximo de cinco puntos, teniendo en cuenta que hay medios. Es decir, se pueden tener tres puntos y medio, cuatro y medio, cuatro, cinco, los que queráis. Simplemente pinchando vais rellenando uno, uno y medio, dos, los que vosotros queráis. Podéis cambiar la votación a un establecimiento todas las veces que queráis. Lo que no se puede votar es varias veces al mismo establecimiento, porque identifica el aparato cada vez que se vota. Es decir, que emites tu voto y a un establecimiento le das tres puntos. Y luego lo piensas, dices, oye, mira, he comparado y yo quería darle un cuatro en vez de un tres. Entonces, vuelves, lo cambias por un cuatro y ese establecimiento tendrá un cuatro en vez de un tres desde tu móvil. Lo que no puedes hacer es votar varias veces. Eso nunca lo vas a poder hacer a un mismo establecimiento. ¿De acuerdo? A la hora de sellar, lo mismo. No tenéis que… No, ya no existe… Vuelvo a insistir, sigue existiendo el rutero físico, pero para todos aquellos que utilicen la aplicación no hay que sellar físicamente. Simplemente se pide en el establecimiento un código, el propietario del establecimiento os dará un papelito con un código, ese código se introduce pinchando en sellar, se introduce aquí, le dices enviar y automáticamente ese establecimiento queda como sellado en tu móvil. Con lo cual, cuando tengan los 22 establecimientos visitados que se requieren para obtener un premio, venís por aquí, por aquí y decís, ya tengo los 22, lo comprobamos y tenéis vuestro premio. La ruta para acercaros a ese establecimiento os va a decir, tira por aquí, tira por allá, si está buscando uno determinado, cómo llegar de la forma, en el tiempo más corto, a ese establecimiento. Vais a tener un ranking, es decir, sobre todos los establecimientos vais a poder ver en todo momento, día a día, el ranking de votaciones, porque lo vais a tener en la aplicación. Y vais a ver, bueno, pues este bar tiene 18 puntos, este tiene 27 y este tiene 32, ¿vale? Y en este mapa vais a tener todos los establecimientos visitados. En rojo están los no visitados y en verde aparecerán los visitados. Es decir, en el momento en que sellas uno, en este mapa aparece ese establecimiento de color verde. Y otro, y otro, y otro. Además, simplemente con poneros encima, os dará el nombre del establecimiento, lo pincháis y os mete directamente en su detalle. Es decir, que vais a poder llevar un control sobre los bares que visitáis, los que tenéis sellados, los que no tenéis sellados, lo que habéis probado, lo que no habéis probado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso más o menos es el resumen de cómo va a funcionar la app, que creo que es algo innovador, vuelvo a insistir, algo que no se ha hecho en ningún sitio y que creemos que va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque además nos permite desde la misma app la conexión con redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. No vamos a tener ningún problema en comentar con todos nuestros amigos de Facebook, en comentar a través de Twitter, del de la Cámara, del de todos los participantes, lo que nos ha parecido una etapa, lo que nos ha parecido otra, recomendar uno, recomendar otro. Con lo cual, la dimensión social de la ruta se va a ver muy incrementada. Encontraréis en cada uno de los establecimientos un cartel para poder descargaros esa aplicación. Por supuesto, vuelvo a insistir, lo he dicho hace un momento, que la podéis descargar de las tiendas que tenéis en el móvil. Pero si tenéis algún problema, este cartel lo vais a encontrar en todos los establecimientos, con el lector QR de vuestro móvil, os descargáis directamente la aplicación, simplemente utilizando la aplicación del lector QR de vuestro móvil, en estos cuadritos que tenéis aquí. Y, más o menos, esto es la gran idea que nosotros queríamos lanzar este año. ¿Vais a tener ruteros físicos? Por supuesto, los podéis recoger aquí, los podéis recoger en ASIL, pero, sobre todo, los podéis descargar de la página web de la Cámara y de la página del Centro Comercial Abierto. Simplemente podéis descargar el rutero físico y los establecimientos os van a sellar el rutero físico de igual manera. Es decir, que alguien diga, mira, yo es que no estoy dispuesto a utilizar todavía el tema este de redes sociales, de móvil y tal. Perfecto, puede seguir utilizando su rutero físico. Se lo descarga, lo imprime y ya tiene su rutero físico. Si alguno tiene problema y no lo quiere imprimir, que se pase por aquí, que nosotros se lo damos. Bueno, seguimos en el número que nos movemos, más o menos, y que creo que debemos todos felicitarnos por el número de establecimientos que participan. Quizás, para vosotros, no entendáis por qué lo digo con tanto orgullo, pero voy mirando, porque es nuestro trabajo, montones de ciudades donde se hacen rutas de la tapa y es que hay muy poquitas que tengan un número de establecimientos participantes como el que hay en Linares. Realmente, acabo de mirar, como lo envía ahora mismo, en Córdoba, que se está haciendo la ruta de la tapa de Córdoba en estos días, y en un titular de un periódico aparece como algo exitoso que participan 23 establecimientos. Nosotros no tenemos el tamaño de Córdoba. Hace poco estuve en Valencia y en Valencia participaban 40 establecimientos. Creo que las comparaciones son lo que son y, si miráis en la provincia de Jaén, no hay nadie que se acerque al número de establecimientos que participan aquí. Por lo tanto, nuestro primer agradecimiento a vosotros, que sois los que le dais sentido a participar, a que organicemos año tras año esta ruta y que tenga el éxito que tiene. Y, por supuesto, también a todos aquellos que colaboran con nosotros y que colaboran con una serie de premios que son básicos para el buen funcionamiento de la ruta. Todos los años, y llevamos nueve ediciones, ha estado con nosotros Cruzcampo. No nos ha abandonado ni un solo año, no nos ha rebajado los premios ni siquiera en época de crisis. Hemos tenido siempre toda su ayuda y, de verdad, que nuestro espíritu es seguir trabajando con ellos porque realmente han apostado por esta ruta. Sé que a partir de esta ruta se desarrollan muchísimas más rutas en la provincia de Jaén, en Jesús, lo sabéis perfectamente, que tienen presiones por parte de todos, pero han seguido apoyándonos exactamente de igual manera desde hace nueve años y creo que eso es de agradecer. Con Coca-Cola me parece que llevamos dos años. Este es el segundo año que participa con nosotros y lo mismo, nuestro total agradecimiento a Coca-Cola porque nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, es necesario que grandes empresas colaboren, aporten sus paquetes, sus regalos, porque eso nos da muchísimo más empaque a la ruta y conseguimos que sea mucho más grande de lo que es. Este año, por primera vez, participa con nosotros Bodegas Alcanta. Igual, se dirigió a nosotros y nos dijo que quería participar. Supongo que porque a ellos les parece interesante que una ruta tan consolidada como esta exponer sus productos y nosotros encantados de la vida porque nos permite dar muchos más premios, muchos más regalos y hacer la ruta mucho más participativa. Tenemos que agradecer también a la empresa Nutrisali porque va a hacer un estudio nutricional de cada una de las tapas, va a pasarse, está recorriendo todos los establecimientos y al finalizar la ruta habrá un estudio nutricional de cada una de las tapas. Por eso hablábamos de la ruta saludable. El día 11 de diciembre se procederá a lo que hacemos todos los años, el concurso de tapas en la que contamos con la colaboración de la cuchara de palo y en el que se expondrán todas las tapas, habrá una degustación y se decidirá quiénes son los tres primeros premios. Este año habrá cinco premios, los tres primeros que saldrán de la degustación que realicen los miembros de la cuchara de palo. Otro premio que será el premio popular, el que se ha votado a través de… o que salga en el ranking a través de las votaciones de los móviles, de los ruteros. Y, por último, un quinto premio que dará Nutrisali a la empresa, perdón, a la tapa más saludable. También queremos agradecerle a Manualimix, que va a bloguear todas las tapas y todos los establecimientos a través de Twitter y a través de Facebook. Va a visitar todos los establecimientos, dos o tres establecimientos cada día, y va a extender por las redes sociales, a través de Twitter y Facebook, las fotos de las tapas, el ambiente del establecimiento… Es decir, bueno, el ponernos a todos en la red. Vuelvo a insistir. Creo que hemos dado un salto de calidad este año y seguiremos intentando para años venideros hacer algo parecido. Pero también quiero que entendáis que nos cuesta, nos cuesta trabajo. La campaña publicitaria que vamos a hacer, la de todos los años. Es decir, no vamos a escatimar en campañas de medios de comunicación, en todos los que están a nuestro alcance. Bueno, yo quería agradecer a todos los que estáis. Primero a los que estáis aquí, porque sin vosotros, aunque nosotros en esta parte hagamos un esfuerzo, sin vosotros sería imposible. Yo, como concejal de turismo, no voy a hablar del tapeo como un recurso turístico, porque es que ya es de sobra, ha sabido que uno de nuestros más importantes recursos turísticos. Que es verdad que nosotros hicimos una guía también del ocio con el tapeo. Es la guía que más nos solicita a los turistas cuando vienen a nuestra ciudad. Y, por ejemplo, los últimos congresos que hemos llevado a cabo en esta ciudad, todos nos han pedido que hagamos una ruta de tapeo, porque claramente es el efecto diferenciador de nuestro destino turístico, entre otras cosas. Yo quería agradecer, en especial a la Cámara, por haberle dado esa vuelta a esa ruta de la tapa. Hoy en día las tendencias de las nuevas tecnologías es imprescindible estar al día en ello. De hecho, Linares siempre ha ido la vanguardia, está claro con esta presentación de esta ruta. Y así desde Turismo lo hemos hecho, ¿no? El primer Museo 2.0 de España, el Museo de Rafael, hemos usado las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la audioguía, todo lo relacionado. Y es una forma de atracción y, además, está claro que es una forma de multiplicar la promoción, indudablemente. En la novena ruta de la tapa hay que agradecer que sigamos contando ediciones, pero yo creo que es importantísimo esta edición por el nuevo formato que se le ha dado. Es una forma, los que vengan a visitar nuestra ciudad, que no conozcan los bares, muy importante la ubicación, que sepan dónde están ubicados nuestros bares. Y es importantísimo que ellos promocionen. Al final, los visitantes se van a convertir en –los visitantes y los linarenses van a ser agentes de promoción de nuestras tapas, ¿no? Entonces, creo que el efecto multiplicador de promocionar el tape en nuestra ciudad va a ser muy positivo. El aspecto diferenciador, elemento, por ejemplo, el tema de la nutrición me parece muy interesante, ¿no? Es una forma de abrir nuevos segmentos a personas que quizás tengan algunos problemas de alimenticio. En fin, yo creo que es también muy interesante haberle dado esa diferenciación. Y creo que, bueno, aunque vosotros queáis que no, los que estáis aquí, los participantes, bueno, creo que se premia. Es muy importante seguir trabajando y seguir estando en este tipo de cosas porque, de alguna forma, se premia. Es muy… Si cada uno de vosotros pensáis en hacer una aplicación móvil, en hacer una promoción de estas características a nivel de redes sociales, a nivel de todas las nuevas tecnologías, sería excesivamente claro. Entonces, creo que sí hay una forma de premiar, una forma de que estéis aquí, invitar a que sigáis participando en este tipo de iniciativas. Y a los linarenses también, ¿no? Que, aparte de consumir nuestros bares, que sean también agentes de dinamización de todas las propuestas que hacemos desde la Cámara, desde Asil, desde el Ayuntamiento, porque sin ellos, sin los que al final van a consumir nuestro tapeo, pues no funcionarían este tipo de iniciativas. Así es que volver a dar las gracias a todos. Desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir promocionando como no podía ser. Ya estuvimos en Tierra Adentro, haciendo una campaña importante de esta edición de la ruta. Desde la Oficina de Turismo, por supuesto, vamos a incitar a todos los que vengan a visitarnos que se descarguen la aplicación. Y lo llevaremos, pues, a todos los lugares en los que estamos presentes, en ferias y en lugares promocionales que estamos presentes desde la Concejalía de Turismo. Gracias por ver el video.